Ay, Yuli. Hola, familia. Tía, qué bueno verte mejor. Gracias, Yuli. Bueno, aprovechando que están todos acá, tengo que contarles que... que ya no voy a trabajar en la casa de los Maldini. La señora Francheja me despidió. Esto pasó hace unos días y no quería decir nada porque te veía malita a ti. Ay, ¿qué dice Yuli, no? Es que doña Francesca te premió. Ay, Yuli, justo hoy necesitábamos una buena noticia. Sí, felizmente, porque justo acabamos de llegar de la clínica y nos han dicho que mi mamá no puede tener sobresalto. A ver, o sea, de los tontos, he escuchado perfectamente lo que acabas de decir. Perdón, tía, pensé que estabas mejorcita. ¿Por qué te despidió doña Francesca? Mejor en otro momento. No, no, señorita, ahora mismo. He estado un poco distraída de mis labores porque he estado enfocada en mis clasecitas. Además, la señora Francheja sabe que tengo trabajito en el policlínico y me dijo que mejor me enfocara en eso y en mis estudios. ¿Qué? O sea, ¿solo por eso te despidió? Así son los adinerados, hijita. ¿Creen que pueden hacer cualquier cosa con sus empleados? Familia, tengo una idea que nunca se me había ocurrido antes. A ver, a ver. ¡Vamos a linchero, doña Francesca! ¡No, no, no! Se quedan aquí, todos. Sobrina, te habrá pagado todo, ¿no? Sí, sí, sí. La señora Francesca me pagó todo lo que corresponde a la ley. Al menos. Bueno, las cosas pasan por algo, ¿no? O sea, digo, tú eres enfermera y justo mi vieja necesita a alguien que la cuide. ¿Verdad? No. Tía Chero, ¿quieres que te ayude? Al contrario, Yuli. Quiero saber si yo puedo ayudarte a ti. Ay, tía, no te preocupes. Vas a ver que pronto voy a conseguir trabajito. Ya hablé con el doctor Cortés para ver si me puede dar más horitas. No me refiero al trabajo. Conozco perfectamente esa mirada. ¿Qué fue lo que realmente pasó en casa de los Maldini? Es como les expliqué. Ay, tía, esta semana ha sido horrible para mí. ¿Recuerdas el día que me puse borrachita? ¿Cómo olvidarlo? Ese día el joven Cristóbal me llevó al policlínico porque me sentía mal. Y una vez que nos quedamos solos le dije que estaba enamorada de él. Virgen Santísima. Sí. Por eso es que no quería ir a casa de Maldini y fingí que estaba mal. No quería verle la cara por la vergüenza. ¿Por qué no me lo dijiste, Yuli? Y esas cosas son difíciles de hablar. ¿Y cómo lo tomó Cristóbal? Bien. Se portó como todo un caballero. El problema fue cuando la señora Franchaja se enteró. Ella no quiere que se acerque de él. Así que me despidió. Tiene miedo de que seamos enamorados o algo así, pero... pero eso no va a pasar. Él no siente lo mismo por mí. Tía, por favor no me mandes a Recuay. Te juro que yo voy a seguir estudiando y que me voy a volver una profesional, pero por favor no me mandes a Recuay. Ya voy a dejar de parar el tiempo. Tonterías. Yuli, enamorarse no es ninguna tontería. Y ni por asomo se me pasó por la cabeza enviarte a Recuay. Al contrario. Tú puedes contar conmigo porque no has hecho nada malo, hijita. Tú llegaste a esta casa a cumplir tus sueños y así va a ser. Gracias. Tranquila. Pase, señora Charo. Gracias, Claudio. Dígale a doña Francesca que quiero hablar con ella, por favor. Pase a la sala, por favor. Tú le digo. Adelante. Señora Francesca, tiene una visita. No estoy esperando a nadie. Es la señora Charo. Ay, ya había tardado. Seguro viene a reclamarme porque despedí a su sobrina. Me va a hacer un escándalo. Dile que no estoy. Ups. Creo que ya la fregué, señora. Le dije que sí estaba. Dile que soy indispuesta. Ay, no puedo mentir. Me crece en la nariz. Está bien. Haré mi mejor intento. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Pensé que me iba a pegar. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo te habrán tratado en otro lado? Charo, si vienes a reclamarme porque saqué ayuda... Vengo a decirle que estoy de acuerdo con su decisión. ¿Estás de acuerdo? Fue lo mejor para mi sobrina. ¿Tú sabías que a ella le gustaba Cristóbal? Lo sabía. Y aún así permitiste que continuara en mi casa. Me va a hacer problemas por eso. No, no, no. No, eso... ya no tiene importancia ahora. Siéntate. Gracias. Julia es una buena chica. Su conducta siempre ha sido impecable. Así es. Sí, la verdad yo lamento que haya perdido su trabajo pero en el fondo me reconforta que no esté cerca de él. A mí también. Creo que ninguna de las dos quiere repetir el pasado. ¿Repetir el pasado? Tengo que recordártelo, Charo. Doña Francesca, mi Jaimito y Alesia tienen una relación hermosa aquí, en el presente. Permíteme que sea escéptica pero no creo que esa relación dure hasta fin de año. Ellos se quieren bien. Lo mismo decías de Fernanda y Joel. ¿Y qué me dice de Grace y Nicolás? ¿Nos van a ser abuelas otra vez? Sírvanse. Gracias. Permiso. Doña Francesca, nos guste o no, el amor en nuestra familia no es cosa del pasado, es el presente, incluso el futuro. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, Charo. Tú ves las cosas de una forma y yo de otra. Curiosamente, en lo de Yuli estamos de acuerdo. Pero no por los mismos motivos. Me queda muy claro. Para usted es un tema de diferencias sociales y para mí, pues, no es justo que mi sobrina viva un amor no correspondido. La pobre lleva demasiado tiempo luchando contra ese sentimiento. me tranquiliza que apoyes mi decisión. Cambiando de tema, ¿sabías que Coqui está viviendo en la casa de Diego Montalbán? Ah, sí, sí. Un par de miserables. Peter me contó que Coqui está detrás de otra mujer. Ah. ¿No sabías? Sí, no. ¡Ay! Oye, ¿qué pasó? Perdón, perdón, perdón. Es una secuela del accidente. Perdón.